...de Kawaii Sweetwear, así que vamos a disfrutar. Pero claro que sí, y eso sí, no puede faltar el talento boliviano sobre nuestro escenario. Este jovencito ha estado dando mucho de qué hablar, ha empezado con mucho éxito, con bien derecho a su carrera y obviamente teníamos que tenerlo en este escenario. Lo presentamos en la música de Polo y recibimos el cuadro de Traje de Baño. ¡Suscríbete al canal! 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 Angélica Romero, Miss Bolivia. Gabriela Vilena de Sousa, Miss Brasil. Si viene, se vuelve loca, cuando le beso la boca, ese cuerpo me provoca. Ailín Jardín, Miss Chile. Miss Colombia, Laura Claro Coromel. Miss Costa Rica, Marianela Chávez Serrano. Se vuelve loca, cuando le beso la boca, ese cuerpo me provoca. Se vuelve loca, cuando le beso la boca, ese cuerpo me provoca. ¡Gracias! 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 Miss Curacao, Tiffany de Freitas Braves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién? Vis, Ecuador, María José Rivera. Montserrat Baez, Vis, Estados Unidos. Me loca, cuando le beso a la boca, ese cuerpo me provoca. Gabriela Acevedo, Miss El Salvador. Miss España, Ainara Cardaño. Ese cuerpo me provoca. Miss Europa, Verónica Ascino. Miss Filipinas, Caterina ha llegado. Se vuelve loca, cuando le beso a la boca, ese cuerpo me provoca. Se vuelve loca, cuando le beso a la boca, ese cuerpo me provoca. Miss Guatemala, Stephanie Ceseña Endira. Miss Haití, Cassandra Ceri. Miss Haití, Cassandra Ceri. Se me iba para el cielo, se me iba para el cielo, se me iba para el cielo, se me iba para el cielo. Gabriela Acevedo, Miss Honduras. Miss Honduras, cuando le beso a la boca, ese cuerpo me provoca. Se vuelve loca, cuando le beso a la boca. Miss México, Regina Peredo. Miss Nicaragua, Estefanía Alemán. Miss Nicaragua, Estefanía Alemán. Miss Nicaragua, Estefanía Alemán. Miss Panamá, Lineth Clement Marciaga. Miss Panamá, Lineth Clement Marciaga. Miss Paraguay, Kathleen Rotterman. Miss Panamá, Y worth notably. Marciaga, controls en bandituzas. Miss Panamá, Ileth Clement Marciaga. Se vuelve loca, cuando le beso a la boca, ese cuerpo me provoca. видá büyük. Miss Portugal, Diana Sofía Silva Miss Puerto Rico, Joanile Alvarado González Francesca Astier, Miss República Dominicana Lince Gona Castillo, Miss Uruguay Miss Venezuela, Valeria Badell 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 ¡Gracias!